Justamente el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, destacó el fortalecimiento de nuestra moneda a nivel regional al punto de que cada vez más ciudadanos bolivianos llegan a la frontera con nuestro país para adquirir soles ante la escasez del dólar en ese país. La moneda peruana se ha ido fortaleciendo a nivel regional y hasta mundial. Así lo reveló el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. O sea, si no encuentran dólares, la moneda más estable que pueden encontrar son los soles. Sin embargo, no todo puede ser positivo. Tras la crisis económica y la escasez de dólares en Bolivia, hay bolivianos que están comprando soles en la frontera de Perú con Bolivia. Y para Julio Velarde, este escenario tendría graves consecuencias. Entonces tienen que tener algo. Probablemente parte del contrabando que están haciendo, están aceptando soles en vez de dólares. Para que tengan soles ellos, han tenido que entregar a alguien, algo que el que tiene soles quiere entregarle. Entonces, no es... Y para que usted le dé soles tiene que hacer a bolivianos, ¿no? O un bien, ¿no? Sobre la consolidación de la moneda peruana en la región, Julio Velarde se pronunció sobre una posible propuesta de incrementar el sueldo mínimo vital. Entonces, si hay un problema de recuperación todavía de ingresos partidón de los sectores informales, en ese caso una subida muy fuerte del sueldo mínimo impactaría la generación de puestos para estos sectores, ¿no? Tras la inestabilidad política y social que pasamos entre el mes de noviembre del año pasado a febrero del 2023, el ambiente de confianza de los inversionistas estaría mejorando. Además, indicó que la tasa de interés bajaría si las proyecciones de inflación mejoran durante este año. La tasa de interés subió para frenar la inflación. Cuando estemos cómodos y sintamos que la proyección de inflación y las expectativas han bajado suficientes, se ajustará a tasa de interés, pero depende de los datos. Julio Velarde consideró que el sector minero seguirá cayendo ante la falta de grandes proyectos. Estas declaraciones las brindó durante la presentación de la séptima moneda de la serie numismática Constructores de la República Bicentenario 1821-2021, alusiva a Francisco Javier de Luna Pizarro.